... Punto de partida del aeropuerto madrileño de Barajas. Destino el reencuentro con las tierras catalanas para acudir a una cita que cada año cuenta con más aliciente y que por ello crece también en expectación. Nos referimos naturalmente a la octava edición de la carrera encuesta a Gironera Cacerra. Gracias por ver el video. Gironera Cacerra Gironera Cacerra Gironera Cacerra Octavo Trofeo Alto de Obregat y gran premio Memphis. Esta prueba es puntuable para el campeonato de Cataluña de montaña con coeficiente 5. Gironera Cacerra Puntualmente se cerró el circuito. Gironera Cacerra Gironera Cacerra Coches admitidos grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4, grupo 5, grupo 6, grupo 7 y grupo 8. Gironera Cacerra 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 Gran exhibición del joven piloto Cristina que hizo las delicias del respetable público. Gran exhibición del joven piloto Cristina que hizo las delicias del respetable público. Los primeros coches llegaban a la cima y los tronos dictaban sus veredictos. Lucha titánica, la que sostuvieron en Grupo 1, corno de Estudería Babieca, pilotando un Seat 1430-1800, Colomé con Seat 1430-1600, José María Davaz Pintarradio y José Luis Ayer con Opel Jadet, que marcó un crono de 4.40-31, clasificándose en la octava posición y venciendo en su grupo. ¡Gracias! ¡Gracias! En el apartado de los minis, el gran vencedor fue Santiago Solá, que sorprendió a Paracuelos, si bien hay que decir que Federico en la segunda subida de carrera sufrió un aparatazo accidente, afortunadamente sin importancia para su integridad física. Los otros componentes del conjunto mini eran los pilotos de Estudería Babieca, Soler y Cairo, que invirtieron un tiempo de 4.51-11 y 4.56-93 respectivamente. Marc con BMW y Julio Blanco con Opel Jadet, en el grupo Ascona, se disputaban el primer puesto en Grupo 2. El Andorrano invirtió un tiempo de 4.18-45 y Julio Blanco marcaba un crono de 4.14-76, lo que le valió la tercera posición scratch y primero de grupo. José Miguel Solá Sobrealpin José Miguel Solá Sobrealpin José Miguel Solá Sobrealpin en 4-26-36, clasificándose 5-crash y primero del grupo 5. También en este grupo hubo sus más y sus menos. El andorrano Gabat luchaba con Francisco Gallar por la segunda plaza del grupo 5, llevándose el gato al agua, el piloto de Estutería Babieca, que pilotando un Seat 1430-1600, cubrió el recorrido en 4-47-85. El trono de Gabat fue de 4-51-36 y su montura un Seat 1430-1800. Provecho de la Comunidad Chispa de la Comunidad Chispa de la Comunidad Chispa de la Comunidad Chispa de Meta, que no es posible que la Comunidad Chispa de la Comunidad Anything 転 Queremos testimoniar nuestro sincero agradecimiento a los excelentísimos ayuntamientos de Gironella-Cacerra, Guardia Civil, Cuerpo de Bomberos de Gironella, Cruz Roja de Verga, Sallén y Manresa, Emisoras, Alfredo Sola, Guas, Casals, Más, Comedas, Habituallamiento de Coca-Cola, Damm y Car, y también a todas las firmas comerciales que con su apoyo ha sido posible la puesta a punto de esta edición de Gironella-Cacerra. ¡Gracias por ver el video! Hubo varios desvices, todos ellos sin importancia. ¡Gracias por ver el video! Que cumplieron a la perfección su misión. Costa, sobre sus célecs, cubrió el recorrido en 4.42.20. Antonieta Venturini, con SEAS 1430-1800 y problemas en el motor, conseguía llegar a meta en 5.31.45. En Grupo 8, la lucha se centró entre el andorraño Viñez y Florencio Escavia, ambos con Martini y Tecno, respectivamente. Si bien vimos muy bien acoplado a su montura al español, perfectamente fue la actuación del andorrano, que realizó una bella escalada, ediciéndose vencedor absoluto en un tiempo de 4.0052 x 4.1246 de Estatua. Nuestras más expresivas gracias al Real Automóvil Club de Cataluña y a todas aquellas entidades que de una forma desinteresada han colaborado al éxito de esta octava edición de Gironella-Cacerra. La clasificación final quedó aquí. Primero, Juan Víñez Martini. Segundo, Florencio Escavia, Tecno. Tercero, Julio Blanco, Óperas Cona. Cuarto, Ramón Marc, BMW. Y quinto, José Miguel Colá, Alcín. Cuarto, Ramón Marc, Álvaro, 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 Álvaro. Ya en la plaza, todo eran comentarios. A unos les había ido mejor que a otros. Pero para estos hombres, lo importante es participar. Por escuderías ganó la Granallera. El promedio del vencedor fue de 107,08 kilómetros hora. El excelentísimo señor alcalde de Cacerras, acompañado de otras personalidades y bellas señoritas, procedieron a la entrega de los laureles, símbolo de la victoria, que recogieron con entusiasmo los vencedores. El promedio del vencedor fue de 107,08 kilómetros hora. De hecho, la granalla de la tierra, La caravana de los participantes bajaba a Gironella para participar en una comida de hermandad que se celebra año tras año en un simpático restaurante de la ciudad. La caravana de los participantes bajaba a Gironella. La caravana de los participantes bajaba a Gironella. Los triunfadores recogieron sus bien ganados trofeos. Quisiera que los últimos minutos de este reportaje fueran un pequeño homenaje de admiración y agradecimiento a Gironella a Gironella, un sincero homenaje de toda la afición catalana que alejando un léxico grandilocuente se podría plasmar en una sencilla frase. Gracias, Escudería y Norella, por vuestro continuado esfuerzo en bien de nuestro deporte. Con la entrega de premios descendió ese simbólico telón que señala el final de una brillante prueba deportiva y que no volverá a subir hasta que nos haya envuelto el verano de 1977. Desde este momento hasta entonces, todos serán preparativos e ilusiones para los componentes de la escudería Gironella. Esperamos, esperando que la salida del primer participante sea de nuevo motivo de unión para todos aquellos que ya siempre estaremos vinculados a la entrañable carrera encuesta de Gironella Cacerda. Hasta entonces, fuerte amigos y hasta 1977. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!